La Guardia Civil, en el marco de la Operación Vasallo, ha detenido a los cinco integrantes de una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración y distribución de marihuana. De esta manera, se ha desmantelado un laboratorio construido específicamente para el cultivo de esta sustancia. La operación se inició con la interceptación de una furgoneta que transportaba en su interior más de 1.200 plantas de marihuana. La mercancía iba a ser recogida por otros dos miembros de la banda, que fueron detenidos infraganti cuando iban a recepcionar la droga. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil